Chau vamonos a pista si a dios Tu mamá no me quiere con mi hija Pega bailar la diví Mi pololo ilumina a ti Anda con la mano en la cintura Te gusta que un león es la cura Anda que ande la nega a ti Es que estoy viendo calentura Que usted tome desde el corazón Tú detalles de mi parecerme iluminar Dicemos un secreto Esta canción está dura 5 banderas de chile corrido 5 banderas de chile corrido Ya, ya Dale volumen gota Dime gota Su mamá no me quiere con mi hija Porque dice que yo soy un bandido Ella no sabe que yo me sanzaca Y me llamo el ballero de escondido El pololo iluminati Tiene dos tatuajes de la cintura Le gusta prenderle en la altura Se llaman el jugati Yeah Estoy sufriendo que es la altura Quítate con Anderney Con Asuna Terry Me parece muy iluminati Somos un secreto mami Ja 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 Eh, 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 eh Gacho Siempre a mi me llaman cuando quede un poco A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, 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 a ver, a ver Porque tampoco Nos ponemos mal Somos protagonistas de este cuento Con muchos deseos de comernos Aprovechemos el momento Entrégate, mi amor, nos pelamos el tiempo Yo te amo, ni todo este cuento Con muchos deseos de comernos Aprovechemos el momento Entrégate, mi amor, nos pelamos el tiempo Dicen que el tiempo traiciona Quiero decir lo que nunca mencionas Sé que tú quieres besarme también Pero antes un vinotito tú te tomas Una mala malona no quiere broma Si tú le mientes te ignora No le frontejo, siempre la oigo Y quiere que vuelveme la culpa Si siempre me conviene No puedo olvidarte Que lo mismo lo mejor es dormir Y no se igualan a mi cama A este es muy llamo Y no se igualan a mi cama Por eso te tomo atención cuando me reclama Es que una reconciliación La mejor es la cama Esta noche contigo quiero Esta mañana un mañanero A ti nunca te pongo, pero Soy el que te dese, pero Eso es porque tú eres mi marquina Venía con ti matricula Te chupo como a la escuela y a la escuela y a la escuela y a la escuela y a la escuela Para mujeres que me vengan atrás Pero yo no me paro nada Hay una nena por ahí que me tiene loquita Yo le diría a ella Quédate Que tengo la curiosidad De ver más allá de tu piel Dime cómo puedo hacer Solo quédate Que la intensidad Es más fuerte cada vez Dime cómo puedo hacer Y quédate un ratito Sé que soy tu negro favorito No sé cómo te lo explico Ninguna llena todos los requisitos Y es que tú Con ese cuerpo Que la intensidad De ver más allá de tu piel Cayó la noche Y me cansé De ser humilde Hoy estamos pa' la guilladera Si yo tengo más que tú ¿Cuál es tu actitud? Estamos locos que te des un caretazo Pa' meterte en un atajo Aquí tenemos más que tú Diga lo que quieras Esta maquillada ya Siempre formamos el revolú Con el bueno siempre O paga la actitud Aquí tenemos más que tú Diga lo que quieras Manas, balos con los bananas Y en el cuello la mía me cubana Estos bebos Dicen que ninguno son sapos Pero tienen cara de rana Oye Pedrito Al que no se porte bonito La apagamos los muñequitos Caramelo Remix Este ya está montado Ya hicimos el video Vamos a hacer esta publicación ¿Cómo? Voy a hacer esta publicación Vamos a hacerla ¿Con quién debería montar Ozu en Caramelo? Les voy a dejarles a ustedes ¿Quién Ozu deberíamos Ya están montados los que vamos Ok Pero ¿Quién se debería montar en Caramelo? Yo quiero verlo